Hola que tal chicos bienvenidos a este nuevo videito y esta vez de Dragon City para el día de hoy tenemos muchas cositas entre esas avanzar en la isla puzzle que he estado tratando de reunir ahí unos movimientos y no hemos podido avanzar pues no he tenido el tiempo para grabar este capítulo y estoy muy agradecido porque el capítulo anterior superó los 200 likes y bueno casi muchos de los capítulos lo están superando también el directo estuvo genial cerca de los 300 así que agradecer a todas aquellas personas que apoyan el canal que dejan ahí su buen like y como ya se los había prometido si seguimos así en Dragon City apoyándonos a tope creciendo en esta comunidad espero traer premios acá como lo hago en los otros juegos traer huchas traer cositas y bueno vamos a darle porque tenemos entonces muchas cosas como les venía contando tenemos desde la isla puzzle que ya está a tope y que ya reunió unos cuantos movimientos como también tenemos la isla laberinto donde tenemos que recoger yo estoy recogiendo esto diariamente no se les olvide que nos dan muy buenas recompensas y bueno diariamente nos dan eso solo por entrar tenemos que recoger el dragoncito de la isla laberinto que a ver si logro recogerlo no se hasta donde logre avanzar he estado juicioso tratando de recolectar mis monedas pero bueno hay que ver hay que ver hasta donde avanzo y el dragón de la isla de la carrera que es el dios Horus bueno ya ese fue el que subimos que tuve la suerte de ganármelo chicos que buenas tuve la suerte de ganármelo en el cofre digo en el ojo de Horus en el ojo de Horus ojo Orbes por acá vale para potenciar en el ojo de Horus me llevé yo a ese legendario Horus está muy suculento está tremendo y bueno a ver donde fue que lo puse ese hermoso bueno bueno ya lo teníamos ahí a tope a ver a ver creo que lo puse por acá mirenlo acá está mirenlo ahí está bien bonito nuestro dragón dios Horus y espero dejarlos así bebés ahora que me gustan bastante bueno los que me gusten de bebés lo dejo de bebés vale nos vamos directamente a la isla como les digo porque hay muchas cosas muchas recompensas muchas muchas cosas y yo no he avanzado ni un pasito ni un pasito todo para que lo hagamos juntos para que hagamos juntos esta serie estos movimientos tenemos por acá las orbes del dragón dios Osiris que ese es el que querríamos están aquí las orbes vale a ver esperemos que cargue el dragón dios Osiris representa tanto los vivos como los caídos que ya fue devuelto a la vida por el dragón dios Aís bueno bueno el dragón Osiris bien suculento entonces aquí están por la parte de arriba todas las orbes que necesitamos 50 40 más 40 más 20 más y por la parte de abajo estarían pues premiesitos, cofres, orbes de otros dragones y acá abajo muy bueno porque te dan monedas, laberinto, te dan gemas, te dan cofres este abajo está tremendo uff miren esto de acá muy buenas recompensas pero sería lo mejor irnos por el de arriba sería lo ideal vamos a ver necesitamos de estas moraditas y de estas vale empezamos entonces bro 360 movimientos tengo hasta el momento diría yo que son bastantes porque he estado juicioso reuniéndolos vamos a ver hasta dónde puedo avanzar moraditas y de estas vale igual inconscientemente vamos moviendo las otras pero me voy a centrar en las que son de las de arriba vale para ver si logro llevarme el dragón que es lo que me interesa ok ok vale chunchurum moraditas moraditas toca mover acá vale vale buenísima maxi y acá ok 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 muy buena muy buena quisiera usar la morada este con la morada o con a ver esperen y la muevo uff ahí viene ahí viene mírala vale buenísima creo que la usó no que pasó no sé no la usó con la moradita pero bueno aquí son cuatro de estas excelente una por aquí cuatro aquí vale vale tenemos varias de cuatro tómalo este como lo usamos aquí a ver este uff aquí muy buena muy buena ya estamos avanzando a tope por acá por acá vale bro entonces la idea es lograr avanzar los de arriba obviamente estamos avanzando los de abajo y todo pero me estoy tratando de centrar en el de arriba vale para ver si nos llevamos esos premios que son los que nos interesan bueno el dragón es el que nos interesa el dragón que es el nuevo ese es el que quiero vale aquí muy bien muy bien muy bien maxi por acá muy bien vamos a mover esta para darle fluidez a estas moradas ok tenemos 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 acá vale acá vale a ver acá ok 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 buena 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 buenísima pasamos buena que también nos dan 7 gemitas no está mal y mil monedas laberinto más bien también muy bueno a ver varios de estos pasamos quedó aquí a tope pasamos chun churún chun 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 aquí fue aquí fue listo ok aquí ok aquí vale vamos acá vamos acá estamos cerca estamos cerca de avanzar 16 y 25 16 y 25 toca ir moviendo otras porque pues para ir dándole fluidez excelente muy buena vale vale la tenemos esta la tenemos esta aquí ahí estamos vale esta aquí 13 y 21 menos 3 menos otras 3 menos otras 3 10 y 15 bueno tocó acá tocó acá no me las marco si me las marco 3 acá vale 3 acá muy bien muy bien llegamos llegamos con este 3 acá llegamos con este ay perdón vale vale y ahora los moraditos toca también a ver es que hay pocos hay pocos hay pocos morados vale vale buena 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 maxi moradito moradito bien y este todo lo que hace debería ayudarnos con un morado oh pasé de nivel y no la gasté esa me la dan ahorita o que ay si 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 tómalo no y no bajo que raro yo no sé será que eso no los marca no sé si esos puntos no los marca o que pero tendría que haber bajado un poco por lo menos por lo menos un poco vale completo aquí ya lo que me falta me faltan cuatro morados visto avanzamos la gema miren inconscientemente avanzamos las gemas a ver nosotros nos falta camino acá pero bueno y vamos ahí vamos moraditos moraditos vale cuatro morados que no aparecen por ahora voy bajando los otros que más ahí están ojo queda uno queda uno bro queda uno vale vale de fuego también de trueno las hojas bueno vamos a mover esto toca mover ah mírenlo listo listo que bueno ya era hora ya era hora toma tu tomate vale la diosa Isis bueno esta es la del laberinto ahí está dos gemitas y comida comida que nos sirve bastante y dos gemitas la diosa Isis no la he conseguido aún pues es complicada hay que gastar bastante pero vamos ahí vamos otra vez de las moraditas y otra vez de estas naranjas vale conchas de mar serán estas se parece bueno le tiramos por acá excelente le damos por acá buscamos buscamos acá fue ahí hay de fuego vale usamos la de fuego vale vale hacemos aquí una de agua las moradas la hojita esta está que se estalla bueno a tope a tope acá tenemos de las naranjas naranjas hay varias hay varias buena buena una de hoja con las moraditas la podemos hacer no se la hice con las ah la hice con las azules no he podido usar esa como quiero no se si no la hace usar o que pero la hizo fue con las azules no con la morada bueno vale vale bien bien ojo nos ganamos mil moneditas bien la laberinto pasamos de nivel ush que cantidad de puntos logré obtener ah impresionante 360 bueno estuvo bien estuvo bien en estos días juiciosito y que paso maxi ok ok la tenemos la tenemos y cual es la que brilla el de fuego creo aquí que paso que hacemos vamos a meterle por acá aquí es la hoja la que brilla ok ok acá es el de fuego vale vale tenemos que uy paquetico de comida ese también es bueno inconscientemente nos lo vamos a ir llevando a medida que consigamos lo otro porque toca moverlas todas uno dice voy por tal o voy por tal pero igual o sea toca moverlas todas porque si no no fluimos no fluimos no se puede mover solo unas vale vale acá tenemos la gota fuego fuego acá y por acá fuego ok movemos esta ok movemos esta vale por aquí como vamos la hojita la vaina nada por acá nada por acá ¿dónde hay? acá vale fuego a ver agüita para mi gente listo una buena ahí aquí movemos vale fuego acá ah no las conchitas bien nos quedan bastante 140 wow son bastantes son bastantes bro 140 aquí que movemos la hojita vale fuego tengo acá vale agua ok trueno vale trueno otra vez ahora las conchitas ahora el agua trueno tan 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 y aquí no podemos hacer nada por aquí por aquí por acá por aquí se movió ok ah ya la vi ya la vi ok acá está vale bien buen movimiento buen movimiento de caderas un movimiento sexy pasamos de nivel todo lo que me falta para el dragón de enano oye maldito enano mentiras el dragón de enano me falta bastante bro ahí estamos miren a 132 todavía oye creía yo que tenía muchos movimientos pero vea viendo las recompensas se necesitan muchísimos movimientos no sé cuántos se necesiten para esta isla pero parecen ser muchísimos ok bien 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 ahora aquí bien ahora acá buena está muy buena ese movimiento ahora aquí tenemos otro buena 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 aquí tenemos otro muy bueno muy bueno uno acá por 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 acá vale por acá a ver no tenemos no tenemos donde hay donde hay acá vale acá hay otro ok acá mismo hacemos otro ok a ver a ver a ver bueno ahora sí aquí bueno bien 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 fluidez fluidez bien buena fluidez buena 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 ok ahora sí ahora sí está fluyendo esto vamos a moverle acá vale vale acá ahí está ahí estamos bueno ahora sí está fluyendo un poco más bien buena pimpollo buena vale vale la tenemos más clara le damos la vuelta a esto de aquí pasamos de nivel 96 117 wow 30 de la comida estamos más cerca de la comida pero estamos en la lucha de las de arriba y está difícil conseguir las de arriba precisamente esas no son las fáciles precisamente ok buena maxi buena 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 buenísima nos montamos aquí pasamos esto para acá buena a ver bajamos acá el trueno ¿qué más hacemos? movemos acá la florecita buena buena maxi buena la tenemos la tenemos más clara se está moviendo esto está fluido a ver a ver a ver a ver bien aquí movemos bien bien trueno acá bien estamos estamos buena fuego aquí que se acaba volando todo buenísima buenísima unas goticas acá tenemos flores acá arriba cuatro muy buena y otra excelente maxi excelente tenemos de estos tenemos por aquí de esto flores de cuatro moras yo no sé qué es esto si son flores o son moras o qué bueno movemos esto movemos esto bien muy buena buena buenísima creo yo que ya vamos a completar uy el de las gotas aquí completamos el de las gotas vale vale a ver dónde más hay acá hay moradas bien ahí de estas uy se me iba a ir había una de cuatro ahí uy completé la comida también qué bueno con el trueno completo la comida venga completamos la comida y las la comidita ay 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 hay algo bueno algo bueno vamos 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 algo bueno bueno medio millón de comida está bien está bien no tan difícil que es conseguirla está bien completamos acá orbe del dragón despertar vale el dragoncito despertar legendario pero vamos por el nuevo vamos movemos movemos acá movemos acá movemos acá bueno 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 tocó 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 por acá arriba acá arriba moraditas acá bastantes eran para llevarse este dragón enano wow no lo acabamos y todo lo que pensé que tenía bastantes y miren voy a penar en la segunda recompensa de esa fila imagínate cuántas tengo que tener para llevármelos todos aquí estamos bien por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí usamos este buena buenísima usamos este usamos esa buena buena tómalo tómalo acá buena maxi y ahora y ahora aquí que más por este lado también bien está fluyendo eso está bien eso está genial que siga así ush bien buena buenísima 50 aún imagínate 50 bro para poder llevarnos al dragón enano bueno ya estamos más cerca pero wow son bastantes me sorprende la cantidad pensé que tenía movimientos y miren ya me gasté la mitad de lo que tenía bueno aquí tenemos otras buena buena moradito acá aquí vale y acá muy buena buenísima ahí está otra buena buena 44 y 36 20 gemas también los premios de abajo son lo mejor también pero el dragón el de arriba es el que nos tiene locos no oye que medio movimiento wow wow como avancé wow bien como avanzamos ahí eso estuvo muy buena bien bien buena buena avanzamos avanzamos a tope acá ojo 3 más me quedan 20 de la otra 14 ya estamos más cerca ahora si me siento cerca venga que aquí quitamos 3 está fluyendo bastante esta base nivel número 8 vale 14 aquí más aquí corremos acá buena buena y agüita vale tenemos que mover esto tenemos que mover buena buena 10 y 12 estamos cerca estamos super cerca menos 3 acá menos otras 3 menos otras 3 buenísima menos otras 3 menos otras aquí no lo logramos ya el dragón enano el enano está listo bro listo completamos esta y nos haría falta solo la moradita y ya está va ahí estamos dragón enano wow que caminazo para llegar hasta acá que caminazo en enano bueno bueno felicidades no 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 gracias enanín vale ahora son 50 y 50 vale no está tan loco que eran 150 170 cada una de ese enano wow impresionante y aparte nos salieron como pocas en esas bases buena buena esta está como andando sola está buenísima como que se mueve sola la base vale ok ok muy bien muy bien buena buena buenísima papu uff acá arriba miren esto a ver como es que debo usar esto como la uso para que esperen un momento vamos a bajar acá vamos a bajar acá esto poner esto tun turun tutun turun tutun acá uff bien no la había visto no la había visto ok aquí ya estamos más cerquita es que quiero gastarla con el que la necesito a ver si puedo no porque es que no sé no sé ok vale ay se la llevaron se la llevaron aquí estamos no la puedo poner acá no la puedo poner ahí vamos mover acá bueno no la he podido usar como quiero usarla sería en el fuego se me está yendo se me está moviendo mucho a ver a ver a ver a ver porfa porfa estoy cerca vamos esto así wow la usé con la de no bueno en fin la usé con esta sin querer queriendo no sé usarla todavía como debo hacerla pero bueno me llevé 20 gemitas ahí no está mal está super bien ya vamos a completar esto acá ok 20 y 21 bueno 20 y 21 muevo acá muevo por acá muevo ya se empezó a poner como difícil como que no hay muchos movimientos acá hay uno acá hay uno acá hay otro acá hay otro vale que bueno que pasamos de nivel nivel 10 20 y 18 necesito vale estamos bien miren que empezamos con este y acá hay otra buena después de que hayan todo super otro acá otro acá buenísimo fluyendo fluyendo al principio como que fluye bastante ya después se empieza a pegar un poco fluimos fluimos aquí hay de flores aquí movemos esto aquí movemos esto ahí está a 7 y a 8 a ver a ver a 7 y a 8 bueno uy casi no 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 por acá vale acá subimos esta bueno a 4 4 y a 8 no no la puedo mover está aquí arará ya está aquí aquí movemos vale toca así bro suave está como suave esto está como suave me faltan poquitas pero me faltan 4 y 8 a ver donde muevo esto ah ya aquí bien falta una buena ahora aquí esta no la puedo mover esta no la puedo usar chunchurón acá acá una la que me faltaba me me siguen faltando las otras 8 de estas listo 3 movemos esto bien otra aquí 3 más faltan 2 listo otro movimiento movemos aquí movemos aquí para despejar movemos acá listo este es este es el que falta tomalo bueno bueno otro más como la ves ya me quedan tan solo 67 movimientos muy poco diría yo de la diosa Isis nos dieron dos más wow pensé que tenía bastantes miren ahora hay un épico que vale 200 el catacumba uy no me joda catacumba por qué vales tanto por qué vales tanto este legendario es nuevo el dragón ali yo no sé qué dice que es nuevo aliá bueno vale qué montón valen chicos pensaba que esos puntos me iban a alcanzar no sé hasta dónde pero yo estaba súper feliz de que wow tenía muchísimos puntos y miren nada más bueno seguimos a esto cuánto le quedan dos días de isla wow pero cuántos puntos se necesitan imagínate no avance sino dos pasos cuántos puntos se necesitan en estas islas vale de a 200 ahora solo para el épico wow vale vale movemos a tope ya igual me quedan tan solo 60 movimientos así que lo que alcancemos a recolectar en estos movimientos ok ok vale 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 bien 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 vamos bajando vamos bajando buena buena ahí vamos ahí vamos bien poquito de agua buena cuatro más fuego a tope bajamos acá del fuego bien bueno va como rápido esto está bueno esto está bueno que vaya así a ver a ver movemos acá bien tómalo fuego fuego este es un épico 25 este dragón épico vale 40 pasos me quedan seguimos seguimos vale vale movemos por aquí movemos por aquí movemos por acá a ver a ver a ver a ver ya ya se empezó a quedar ya se empezó a quedar bueno ahí vamos ahí vamos fluyendo fluyendo por aquí estamos por aquí estamos chun churrón chun chun agua trueno acá 34 movimientos de verdad de verdad bro vamos que sacamos este pero va a tocar acá buena buena estuvo buena bush estuvo buena ok bien a ver a ver a ver buena buena buenísima a ver acá pasando ya ya se me van a acabar que lástima qué lástima que se me van a acabar los movimientos estuvimos dando la lucha buena tómalo bueno hemos bajado bastante pero entonces se necesitan una cantidad de movimientos bárbaros no sé cuántos miles deben ser porque si los 360 no alcanzó para avanzar sino dos nodos cuántos son imagínate bien 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 qué buen avance qué buen avance fuego por acá trueno vamos a poner vamos a poner este acá buena buena bien de cuatro buenísima mis últimos movimientos buena excelente ahí estamos buena oye buena se descontroló ahí al final un poquito buenísima queda lo último tres movimientos más a ver a ver a ver a ver a ver uno de estos y nivel 13 bueno bueno gran avance de nivel también que pues no sé hasta qué nivel llegue uno acá pero bueno nivel 13 siento que está bien hasta ahí llegó mi último movimiento bro ahora sí me doy cuenta por qué venden hasta de a dos mil acá pero para qué venden dos mil decía yo de dos mil qué costoso pero bueno ya entiendo para qué venden tanto y yo logré apenas reunir cuatrocientos no trescientas o sea que me falta me falta camino muchísimo camino miren no logré si no llegar casi llego a las primeras diez orbes de ahí para allá ni hablar o sea que no sé si logré hacer esto qué lástima qué lástima está como difícil este recompensa y pues nada yo creo que dejar el capítulo hasta acá nos queda avanzar en la isla también laberinto que tengo mis buenas monedas hay muchas cosas miren dragones por tiempo limitado y bueno vale la pena ah miren este dragón nos da movimientos de la isla puzle ah qué bueno de una oye no este dragón toca avanzarlo de una nos da movimientos ah bueno seis vea pues qué bueno nos da buenos movimientos este dragoncito cinco más buena buena no sé hasta dónde llegue pero está buenísimo está buenísimo seis más vale ok cuánto nos puede dar este dragón unos cien movimientos será otro seis miren a ver hasta dónde vas uy diecisiete buenísima bueno tampoco es tan largo da la vuelta aquí arriba y aquí se acaba vamos a ver vamos a ver cuántos movimientos nos dan quince más bueno bueno quedan seis días quince más de esta isla y vale la pena bro reunirnos los premios que más puedas hay muy buenos cofres yo estoy tratando de avanzar los senderos donde hay los cofres cofres de heroicos cofres de de legendario bueno están muy suculentos muy bueno este este sendero de las movimientos de diecisiete está bien está bien está muy bueno seguimos a ver otro diecisiete ok uy treinta wow que bueno que bueno muchos movimientos buenísimos veinticinco más ok y veintiocho más buena y acá aparte otro uno de estos artefactos con dos de la diosa isis cinco gemas bueno y si queremos no lo llevamos que la verdad yo me lo voy a llevar porque no lo tengo de una me lo voy a llevar ya que lo caminé todo de una dragón luz solar nuevo bueno bueno luz solar no te teníamos en la familia bienvenido y entonces nos queda caminar este hermoso hasta la llave no estoy mal si señores para luego este y bueno nos quedan muchos nos dejemos esto para otro capítulo porque este ya está un poco largo gran capítulo de la isla puzzle espero seguir avanzando en total fueron otros 200 casi miren otros 200 movimientos bastante bastante tenemos buen camino por acá no siendo más espero te haya gustado el video te hayas entretenido que es lo más importante recuerden que yo soy Maxi Tuning y nos vemos en el próximo video un abrazo y chao chao